Shows faltan muy poco para que comience la nueva edición del Cosquín Rock 2019, que se realizará el sábado 9 y domingo 10 de febrero. El Erdromo de Santa María de Pan y la Quintara con dos escenarios principales, uno alternativo, el hangar de metal y por supuesto, continuaron Córdoba x y Lucasita de Blu, este año, las sierras de Córdoba volverán a vibrar con la presencia de muchas bandas nacionales y, para sorpresa de todos, se sumaron artistas de rap y de la vertiente pop de la nueva generación, listos para un rock. Rock 15 de enero de 2019 ¿Cómo participar? El 12.tv te invita a que no te pierdas de uno de los festivales de rock más importantes del país. Para ello debes responder a la pregunta, ¿en qué año se realizó la primera edición del Cosquín Rock? Dejar tu nombre completo, los tres últimos números del DNI. ¿Qué día quieres ir? En un comentario al final de esta nota. Entre las novedades del Cosquín Rock 2019, se conoció que los auténticos decadentes estarán ambas noches presentado el formato que realizaron para el especial de MTV. Además, Pato Fontanet volverá con Don Osvaldo. Para conocer la grilla completa y cómo comprar entradas, ingresá a este link. Palabras claves.